Estamos aquí para revivir una noche mágica aquella del 26 de enero donde se cumplieron los 20 años de soledad pero bien acompañada como lo dije en la columna que hicimos para el portal de la música ¿Cómo estás Soledad? Un gusto tenerte acá, muchas gracias a la gente del canal de la música que han sido siempre fieles conmigo en estos 20 años Se puede decir que me inicié con ustedes, creo que nacimos casi por ahí Juntos y bueno, está bueno saber que seguimos en el camino y que seguimos disfrutando de la música y sobre todo lo que decías vos, ahora en el caso mío revivir una noche que fue quizás igual de especial que mi primera noche en Cosquín, que era el 96 Igual pero diferente desde el lugar que lo estás viviendo, viviendo Yo que estuve esa noche volví a encontrarme con esos duendes de Cosquín con los artistas que te acompañaban, se vivió algo maravilloso ¿Vos lo pudiste percibir en el momento? No, en el momento no, la verdad es que cuando tenés la responsabilidad de ser anfitriona cuesta disfrutar, de eso yo siempre trato de, o sea intenté y lo primero que me dije cuando he ido camino al escenario es, olvidate la responsabilidad de si le dieron el agua a él de si está como, tratá de disfrutarlo porque es un momento único y repetible pero me costó bastante, tal es así que recién me quiebro casi al final del espectáculo después de haber tenido, no sé, a más de 20 invitados todos, uno más importante que el otro por así decirlo, de gente muy fuerte En un momento me asusté cuando te vi llorando así, con tanta... Cuando apareció el video de Guaraní, dije no sé si voy a poder seguir cantando Yo dije ¿cómo va a ser si esto sigue así? Y te voy a confesar una cosa, el show lo armo yo, la lista de temas lo armo yo el video que me lo manda el manager de Rubén, el manager de Horacio porque al principio íbamos a hacer una cosa como en vivo e indirecto después teníamos miedo de que falle la conexión dijimos vamos a hacer un video que es mucho más seguro me lo manda a mí una semana antes o sea yo lo vi al video varias veces y así todo el día del show cuando pasan el video me largo a llorar que no se lo mostré a nadie porque, por ejemplo, si se lo mostraba a mi viejo primero que iba a perder esa magia Sí, uno quiere que lo viva en el momento que lo viva en el momento y segundo que capaz que ya el video se viralizaba porque mi papá todavía sigue haciendo esa cosa de chocho de su hija Se lo manda a un amigo y chao Sí, pero fue una noche que empiezo a disfrutar al día después cuando empiezo a ver... Mirá, lo que es agarrar el celu... Yo me fui a Chile al día siguiente, no dormí en toda la noche No, si nos lo encontramos en el aeropuerto el otro día estábamos todos muy mal dormidos Y empecé a recibir, o sea, lo que era recibir mensajes de los mismos colegas que habían compartido esa noche conmigo el de Facundo Saraje que fue para mí uno de los más claros mensajes las cosas que me dice, las cosas que... ¿Qué decía? ¿Te acordás de algo? De todo, pero dicen... Yo no puedo creer lo que vivimos esta noche todos juntos en este escenario Lo que vos dijiste al principio de la nota volví a vivir un cosquín como hace años que no vivía No sé la cantidad de cosas... Para mí fue... Ahí empecé a caer en lo que habíamos logrado Porque yo me bajé del escenario casi enojada con las notas que le había errado con las letras que me equivoqué con que pusieron, no sé, el teleprompter allá lejos Yo estaba así Yo soy muy perfeccionista, ¿viste? Y en el momento como que... Pendiente del show, digamos Pendiente del show, sí Pero había mucho más que eso Yo misma en ese momento no pude ver lo que me pasaba por dentro que la gente lo veía perfectamente Sí, sí, sí La gente me miraba a mí y yo lo veo en el DVD y digo, no soy yo soy otra persona O sea, estoy como, sin que se entienda mal, desnuda Exactamente Desnuda, o sea, era así ¿Qué me pasó? Estaba en un estado puro, natural Increíble Pero terrible Sí, sí, sí Terrible, estaba tan, aparte tan vulnerable ¿Sabés lo que me pasaba? Que cada uno que subía a cantar conmigo y me decía algo era como que me tiraba una flecha y me la clavaba en el medio del corazón La sensibilidad absoluta Claro, sí, sí Y lo vivíamos nosotros y por eso me parecía que había sido no había sido fácil llevarlo adelante Recién me decías que cuando ibas al camino al festival ¿Cómo fue ese camino al festival? Bueno, el camino al festival fue muy especial porque, bueno, en realidad ya Cosquín de por sí es especial para los que sabemos Ya nos deja sensibles a todos Sí, ya la ida, los nervios saber que es como rendir un examen todos los años saber que si te va bien ahí probablemente después el resto del año sea diferente fue muy, muy, de mucho, es un fuego en el estómago es un fuego en el estómago, los nervios que vos decís ¿Cuándo será el día que yo pueda controlar esto? A lo mejor la gente después no lo nota pero internamente ¿Sabés con qué lo comparo? Quizás para la gente que estudia para los adolescentes que estudian viste cuando tenés que tomar ese examen Un final Ese examen, pero además con ese profesor que ya te voy a ir yo no sé cuántas veces y lo que sea es un poco eso es sentir tantas cosas a la vez y la responsabilidad de la exposición de saber que a ver, no se va a caer el mundo ni tampoco el mundo gira alrededor mío eso lo tengo clarísimo pero para nosotros que es tan importante ese lugar es respetarlo y es hacer las cosas bien Me preguntaba si vos sentís que en este disco está toda esa noche que se vivió y que la gente que estuvo lo va a volver a sentir o el que no estuvo yo estoy ahí, digamos En el CD quizás no por una cuestión de que el CD tiene un tiempo de duración no pudimos poner más canciones que las que entraron y preferí que sí estén las canciones con mis invitados Claro Preferí que no falte ninguno pero el DVD yo creo que es un fiel reflejo y tiene un plus porque tiene lo que ocurrió detrás del escenario tiene lo que decíamos que hace tiempo no se veía que se saluda este con aquel que se abrazan que se dicen cosas que por ahí hasta se toman un vino y sale una frase que puede llegar a ser parte de una canción emblemática para el folclore en el futuro quizás tampoco estuvieron todos porque bueno a mí, digamos se me puede haber olvidado porque la verdad que no Sí, lo compartido con tanta gente O sea, hubiese querido que esté mucho más gente pero bueno yo también tenía que tener una duración pero sí estuvieron aquellos que han sido como parte fundamental como mojones ¿no? Yo con todos Gente que te ha marcado digamos o que te ha acompañado en un momento Tengo una historia con todos tengo una historia O con la canción de la persona O con la canción Sí Mirá en el caso con Marité Berbel que si bien cantamos muchas veces juntas lo que significó a Mutui para mi repertorio es muy fuerte muy fuerte y hablar con Julián Ratti Claro te iba a decir Julián lo cantamos muchas veces juntos de hecho he ido a su casa Pero si su canción te ha sido representativa Y es un tapado Julián yo siempre digo que Julián tiene un repertorio además muy original un repertorio que espero poder seguir abordando porque no hay muchas canciones como las de él pero además cantadas por él tienen un sentido especial es un gringo cantando folclore con todas las letras y se la recontrabanca en el escenario y me encantó tener eso Claro, claro Sole 20 años 20 años El tango dice que no es nada no es nada pero no solo eso tus 20 años arrancan de preadolescente casi con lo cual decir 20 años el otro día hablábamos con las chicas de Sony mientras preparaban todo esto y una de las chicas decía yo no puedo verla y decir que 20 años de carrera cuando la veo dice es tan joven Bueno, bueno los años pasan Pero 20 años arrancados ahí no es lo mismo que 20 años de otro artista No Bueno yo creo que por eso también le damos el valor o le doy el valor que le estoy dando a este disco particular para mucha gente dirá bueno estas canciones yo ya las escuché este repertorio lo tengo pero yo empecé siendo muy popular cuando todavía no era un artista cuando todavía ni siquiera sabía si quería hacerlo empecé con todos los defectos y todas las falencias y toda la ignorancia que puede tener una persona que no por vivir en un pueblo porque yo jamás subestimaría a alguien que vive en un pueblo pero sí hay una diferencia muy grande entre alguien que vive en un pueblo y que no conoce la gran ciudad y que se viene a Buenos Aires y no o sea y en ese momento había mucha menos información para el que estaba en un pueblo ¿sabes lo que es salir en las tapas de revistas? ¿sabes lo que son los titulares para alguien que vive en un pueblo? claro cualquier titular a veces yo terminaba que bueno que lo digas así terminaba llorando porque yo yo nunca quería decir eso que pusieron como titular pero claro eso a lo mejor en su momento vendía y para mí era trágico para mí era volver a ir al secundario o sea volver a conversar con mis compañeros y que me vean en la tapa de tal o cual revista y yo no conozco a la sole está no en la sole claro fue muy difícil explicar o llegar a este punto en donde ya todo el mundo sabe quién soy cómo soy qué digo qué no digo qué diría qué no diría pero hasta hacerme conocer verdaderamente fue todo un tramo en eso en eso valoro mucho en tus 20 años la la consecuencia y la permanencia para con los medios de aquí de Buenos Aires te has ganado un respeto y un lugar yo creo que el respeto fue mutuo porque nos empezamos a entender mutuamente cuando alguien me proponía algo y en su momento por no quedar mal yo decía que sí y después me quería matar porque viste y después ya como que incluso las propuestas fueron cambiando no yo a Sole no la veo así y gracias a Dios decía yo qué suerte que no me ven así qué suerte que entienden que yo soy otra cosa que no podría hacer esto entonces yo creo que es mutuo y que yo también le debo mucho a los medios de comunicación porque son necesarios por supuesto no, no y soy lo que soy gracias a ellos también aquellos también retransmitieron a esta niña mujer, adolescente que perdonó solaparon y perdonaron muchos errores que uno comete lo que hablábamos yo dentro de mi carrera musical he tenido mi adolescencia y con esa adolescencia también esa adolescencia también se notó a veces hasta en leyenda de repertorio que se yo en lo que hacía en un escenario en errores normales que debías cometer además que por suerte fueron superados ahora cometeré otros errores pero en eso fueron superados perfecto Sole este disco acompaña en el día de hoy una muestra que además te va a acompañar en algunas giras contame un poquito de eso y ya te dejo porque hay mucho bueno esa noche el 26 de enero del 2016 se sacaron fotos yo cuando las vi dije esto es algo maravilloso son parte del arte del disco también y se me ocurrió junto a Paula Manino que es quien sacó las fotos armar una muestra porque lo interesante de esto es que la gente pueda volver a el que no como decíamos al principio el que estuvo reviva esa noche y el que no estuvo pueda entenderlo pueda dimensionarlo porque para el que no es del palo del folclore Cosquín no sé qué significará no sé si me explico sí, 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 claro entonces la idea es un poco que poder revivir a través de fotos con audios cada foto tiene su audio tiene como una voz en off o algo de lo que ocurrió esa noche revivir esa noche y lo vamos a hacer en Rosario en Córdoba seguramente una muestra que va a durar una semanita en algunos lugares y que la pueden ir a visitar y que pueden no sé después contarme claro contarme qué es lo que les parece y que es como la antesala de lo que va a venir después que es el show porque podemos hacer gira por todos lados también el 29 de octubre en el Lunapark perfecto y el 24 de septiembre arranca esta gira en Mendoza después hacemos Rosario Santa Fe Córdoba a ver qué más bueno Corrientes Bahía Neuquén y te vas al exterior me voy al exterior también este año ha sido mucho del exterior venimos de España donde nos fue muy bien la verdad que vengo así como muy contenta con eso y después nos vamos a Estados Unidos a Canadá y después seguiremos nos queda poco el año pasa volando y vamos a tener mucho trabajo así que poco tiempo para pensar Soles por muchas lunas más como esta ojalá gracias y lo mejor para vos lo mismo para vos sabés que te queremos mucho ya lo sabés saludos a Walt bueno a todos y sabés que les agradezco creo que se los digo siempre por darle un lugar tan especial un espacio tan especial de la música la música necesita de espacios porque la música no discrimina la música acompaña a cualquier momento bueno o malo la música es una fiel compañera y va por el mundo así que gracias de verdad por lo que hacen ustedes por la música